Bueno, y hoy estamos de estreno en Telemundo, esta noche a las 10 de la noche, nueve centro por Telemundo, no se pueden perder el gran estreno de Señora Acero, así que si ustedes quieren saber qué va a pasar con la Tuti, no se lo pierdan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.